que rabia como estan? espero que les esten gustando estos videos, el contenido que estoy criando suscribanse al canal, no olviden suscribirse al canal y activen la campanita video que suba estén bien atentos, voy a estar haciendo unas ripitas que onda peña? nunca hace nada y cuando estoy grabando quiere hacer algo el wey como les decía suscribanse al canal, espero que les guste, el dia de hoy vamos a ir con un compita que se llama Goyo, que es jinete vamos a ir a un cerro, a unos pueblitos a buscar unos toros esta es una ganaderia de toros de reparo, como les dije en el video, no se si fue anterior o uno de atrás les dije que los toros bravos los pase al proyecto de mi primo yo voy a agarrar toros de reparo y puro toro mexicano, entonces voy a ir a buscar a los cerros en otro video les voy a enseñar de donde salio el soldado imperial y ahorita vamos a ir ahí alrededor a ver que vemos, puros toritos mexicanos con el compita Goyo de Casablanca vámonos, vámonos David peña, manejas hijo o que? ahorita a media hora y ayer? sabes por que te dijo a donde hijo? por que te dijo a donde hijo? ya la iba a robar a donde? A donde se quiera irse. ¿Qué onda Peña? Saluda a tus fans hijo, a Chicago. ¿A qué rollo? A tus fans de Chicago. ¿Chicago o no? Chicago. Chicago. Nueva York. New York, hijo de su hijo. New York. California. California. Arizona también. Wisconsin. Phoenix también allá. ¿Dónde es Phoenix? Arizona. ¿Cómo sabes? A eso me dijeron los estudios. Ahí me la aprendí en memoria. Oye, ¿Y Los Ángeles? ¿Dónde que? ¿De Texas? ¿En California? Los Ángeles y los Phoenix? ¿Son vecinos? Sí. ¿Si no? No, sí, sí wey. Pero Los Ángeles está en Arizona, en Nueva York, en California. ¿En dónde? Los Ángeles. Los Ángeles. En California, ¿no? Ah, pendejo. A ver. Illinois está en Texas. Illinois está en Texas, en California, en Arizona. ¿En Arizona? ¿En Arizona, no? Eh... No, sí. ¿Neta? ¿Sí? No, sí. Sí. Los cabrones. ¿Y estudiaste, edad? Nada más hasta como hasta segundo o tercero de prepa. Ah. Ah. Oye. El otro día le dije a la Peña, oye Peña, ¿y si terminaste la secundaria? Me dijo, pues nomás me faltó, nomás me faltó enjarrarla. Sí. Y no están detalles ahí que estaban. ¿Venta? ¿Electricidad? Sí. ¿Antequiza dónde es? ¿Antequiza? ¿En Guadalajara o en Jalisco? En Jalisco, no. ¿Jalisco es el? Estado. ¿Y Guadalajara? La ciudad de Guadalajara. ¿Y Zapopan? Es... ¿Qué es? Igual ciudad, no? ¿Y Vallarta? ¿Vallarta? Vamos a decir, no sé. ¿Vallarta dónde queda? Vallarta. Pero... ¿Puerto Vallarta es parte de Jalisco, parte de Nayarit, parte de Colima? Parte de Nayarit. ¿Puerto Vallarta es de Nayarit? Sí, no. Se me hace. ¿Y Colima es parte de Jalisco? Sí, no. Sí. ¡Ay! ¡Qué bruto fue calicero! Se me hace que aquí es Casablanca, eh. Sí, aquí es Casablanca. ¿Ah, sí? Sí, güey. ¿Dónde es la entrada? ¿Para abajo? Allá. Viejón, aquí es Casablanca. Y la entrada... La entrada... Es que son dos. ¿Para dónde? ¡Para Congoyo! ¡Dale para allá, para abajo! Ahí está el Goyo, gracias. ¿Para dónde es, hijo? ¿Para acá? ¿Para allá? Es el que es para acá, para arriba. Déjame retorno. Amigo, Goyo. ¿Qué hay? ¿Cómo andan? Todo verde, sin semilla. ¿Qué onda, camarada? ¿Qué onda? A ver, Peña. Eh, mande. ¡Eren nomás! No, la gorra no, güey. ¡Eren nomás! ¿Ustedes qué ven aquí? ¿Qué es eso? ¿Es basura, no? Basura, hijo de la chingada. ¿Por qué no la limpiaste? Porque ella se quedó ahí. No vi. Policía ahorita, hijo de la chingada, ven. A ver si lo alcanzo a limpiar, eh. Te pongo un poquito aquí. ¿Qué es, Goyo? ¿Qué es, Goyo? Disgando que nos agarren los negros, ah. Unas patadonas, al medio culo, pa. Sí, te va bien. Creo que ya quedó, ah. ¿Qué es, mi esposa? Ahí nomás, ese truco de limpieza que me acabo de inventar. Ahí le voy tía, ahí no le vayas. Se la llevo con tu y panes. ¿Qué es, Goyo? Pues nada, hay que andar con mi chitín. Saludos a la cámara, mi Goyo. Va a ser aquí, tío chiquito. Aquí, mi compa Goyo me va a hacer el favor de conseguir unos toros, él ha conseguido muchos toros perros para estos rumbos que ha salido de acá Goyo? Están buenos los toros, Reynoso, Traía, le conseguimos unos a Lavaje, varios toros, estamos acá de aquí de arriba, donde es donde nació el soldado imperial? ahí para San Nicolás, era de Santos Jiménez, el toro, hay que ir con ese señor? ese señor también tenía buenos, pero toda esa ganadería salió de ahí de los endiablados de los de San Nicolás, pues el soldado imperial yo creo que es uno de los toros más famosos hasta ahorita si, la neta, y de donde vino a salir? ese toro fíjate de donde vino a salir de ahí también de ahí de hecho, un buen toro en buenas manos, con la ayuda de ustedes vamos a hacer los toros muy famosos, no, si se puede, pues ya ves este tabarín cuanto al nomás le dijo al señor ese, ya está el mismo lo dice, el ganadero, es que los toros son buenas manos, verdad? con Fede Figueroa, por cierto mi primo alimentaba esos toros, puro Maxi Nutri, la pastura que le dan esos toros, que dan mi compa Chuyo Ordaz, que dan muchas ganaderías, aquí también se fabrican Atequiza Jalisco, bueno, para que, para que se la sepan, y un primo hermano mío es el que la hace le voy a vender publicidad al cabrón, porque no me regalan ni una paquita de alfalfa, así que que, o me pagas o borro esto del video wey, no te creas, no, ahí estamos a la pura orden amigo yo, vamos a ver que, ahí estamos, ahí estamos, que chingados encontramos pues estos rumbo, si pues, para quitarme algo, algo bien, y voy a hacer una ganadería con puros toros mexicanos, debe de ser, todos me dicen que compre americanos, que hayan la subasta, que dos mil dolares, los becerros, que mil, eso no importa, no me interesa, quiero hacer una ganadería con puros toros mexicanos, puros genetes mexicanos, con pura gente mexicana, si o no, pues los toros esos, los americanos están buenísimos, están fuertísimos y todo, pero, también los mexicanos no se quedan atrás, pero es que, están más agarridos los toritos de aquí pues, yo siento que aguantan más la putiza, cada quien sus pensamientos, fíjate yo soy nacido en Estados Unidos, y yo digo que soy mexicano, entonces yo si voy a, voy a ser como las chivas, si o no, con puros de aquí chingues, así que vamos a buscar, vamos a buscar esos toritos, ¿para dónde vamos a ahorita? ahí, para San Juan, ¿para acá para la presa o qué? no nos reza, puros fiches de Medellas, ayayay, ayayay, vamos a ver, evidentemente ves un torito que, que ves que va a jalar, y si jala aquí en perro, y si no, pero estos toros mi compa Goyo de repente se va al cerro y ubica a varias gente y ahí más o menos ve los toros y les arrima un puñito de sal y se avienta hasta un día completo hasta sin comer por agarrarlos no se enchilame esta, ahorita vamos para el rumbo de San Juan a ver qué chingados se nos atraviesa siempre los venden como para la carne pero están arretados aquí tampoco, tienen todo en reglas, esta es la presa de San Juan Puerto Vallarta, no se crean es la laguna de Chapala, creo que es la segunda laguna más grande de todo el mundo, creo, si no la segunda es la única en México vaya no encuentro fallas en su lógica pero esa es la lagunita de Chapala, miren el charquito este no metanse al google y ponganle laguna de Chapala y porque se pique más o menos donde queda, ahí es donde caen todos los pescados de la ciudad hasta submarinos y todo ahí, que lagunones ¿quién pondría el agua allí? la gran diosa que bajaron, achingaron una nieve raspada, raspadita, o no quieres bollo que chingaron una nievecita de vainilla ¿de qué hay oiga? vengo de vainilla, nuez, coco, jamalca esto que viene siendo coco, ah vainilla me da una de nuez con coco ¿tú hijo? esta es de coco una de nuez tú, yo de vainilla no le puede echar vive sien a el de él vive sien a su nieve porque se duerme mucho el hijo de leche un red bull, ah a los que no saben que es un traspado, miren este cuadronón de hielo agarren esto, que está aquí ¿te parece el Lamborghini de Alfredo? poco no, miren venga México detallan, ahorita van a ver y este es un jitomate jitomate jitomate, no tomate esto se me antoja oiga, ¿qué es eso? señor, ¿qué es eso rojo? se llama, este, tostilopos no, no, esto sí, pero esto los dulcecitos son de tamarindo le voy a agarrar uno de aquí de aquí el agua es así sí ¿22? no, no no pasa nada buenísimo ¿y qué pastillas? este, miren es coco, nuez, manilla, jamaica, fresa, tamarindo y trigo a mí me uno de tamarindo igual, chico, por favor a mí me le echa un poquito de cebolla, el mío no, por favor ¿Qué? imagínate como va a estar en el cuarto de señora al brazo ¿Tu hijo? ¿Unos chicos? igual chico ya lo pedí, de tamarindo de tamarindo quiere nomas un pati de chaparrillo mmmm yo soy tu fan yo soy fan y tu mio tambien eres fan mio o no? o yo de ti ah cabron tan bonito denme un abrazo pues ay cabron tan bonito puros fans todos quieren la chitin el grande de que va a ser? me va a faltar uno chico verdad? el grande es de el? de que sabor? de nueve que leche de todos hijo una revoltura de esas perras si no aqui trae el jinete no? el duerme arriba del dolor el otro va a ser chico o grande? se le subió una mecerra de trece kilos si piensa que es ginete jajajajaja se me hace que reparo mal yo el de falta de el la mia va a ser de nueve grande chico mejor una grande mejor oye el cabron esta perro luego como trabajas hijo esta mas perro no? estaba chitin vale jajajajaja oye a que hora llego a trabajar hoy? como a las no llegue como a las 10 jajajajajaja ay wey me mordi y le dije que a las 7 y el matoncillo que? donde anda? el matoncito no sirve para nada el matoncito no sirve para nada duro una semana ah cuantos va a ser? son 45 ahi me lo apunta quita jajajajaja ah vas a jalar david? a huevo carran como dijera si oye y me cobran los dulces son 45 de los dulces o de todo no va a cobrar los dulcecitos que daré entonces deja de arrumar sacala camina bien ese o no si camina bien o no tiene hambre casi anda solo viejo lo acompañan tres perros miren son los escoltas viejón tres perros trae el viejón son sus escoltas miren no hay mejor escolta que un caballo en la noche andando en el cerro los caballos te avisan de cualquier cosa kilómetros de lejos y un puto tablero parece arbolito de navidad miren aquí es hijo que? donde lo pongo? ahí en el cerro ahí en el cerro ah 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 calle propia viejón a ver que lo mando a hacer ah a ver ah a ver a ver a ver se chicotea feo wey tomo para el lado para el lado repara bonito repara bonito reparo reparo peo para el jinete a reparo reparo pero bonito para uno no es un trío poco pero si para reparo está amarrado Está amarrado, está amarrado. Acá sí está libre. El otro que le digo sí es... ¡Hinda tu madre! Ese güey me va a matar, el hijo de su puta madre. Nomás por eso te voy a llevar. Te voy a llevar. Es lo que tira a braviar este. Esos son los buenos, es lo que quiere la ganadería. Pues esos son los buenos, para que se quiera quitar el jinete hasta mordidas. Es que cuando ya saben que un toro es bravo, ya traen el miedo. Si me caigo me va a trillar, entonces se aferran más. Sí, se les aguanta. Así los quiero. Es el que traigo acá arriba ese prieto. También para reparar. También repara, bonito solamente. El otro que traigo ahí arriba. ¿Cómo repara ese? ¿Cómo juega ese? Le necesitamos darle una jugadita, una caladita aquí. Una chacita que tengan, si quieres. Nomás que traiga a alguien. Se lleva ese y aquel, los calamos. Sí, por eso digo, para que le den una caladita. Ya miran si se hace, si jalan o no. Y al cabo aquí se junta una racita en la tarde, una tardadita. ¿Dónde está el lienzo? Por toda esta calle debajo. ¿Y cómo los llevaríamos? Nosotros jalando esos mantitos. Jalando los caballos, los movemos pues. Pero ahorita sí, por eso ya se puso serio. Está bien. No, pues miren, esperen en el otro video. ¿Qué vamos a hacer? La calada de estos toros. Estoy grabando. Estoy grabando. Con tu mejor cara hijo. Ahí estamos, para el siguiente video. Van a ver la cala. Voy a calar ese. ¿Cuál otro? El otro es vueltero. ¿Es vueltero? Sí. ¿Pero es vueltero? Tienen veces. Aguas, 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 aguas. Tienes veces vueltero, a veces clava machina, a veces para los caballos. Le han puesto un cholo. El cholo da. Se trae un copete así. Y a esto ya mejor se le quedó el copetón a ese. Este pico está cruzado, como de caso. Este es de Castilla. Y sigue todos los toros. Los toros grandes. No, güey. Ahí estamos, esperen el video mañana. Vamos a venir a calarlos. Ahorita vamos a ver otros. Están buenas las calles, ¿no? Sí. Las calles como las de nosotros. No, pero... Si no está en las calles así en México, es parte de México. Se lo llevó recién, pero no. No, ojalá, nada. No, solo todo esto sabe hacer. Pedrado, barqueta, todo. Sí, bueno. Sí, bueno. Aquí va como novia, la hija. Lleva su ramo en la maceta. Ya va consiguiendo. Ya triunfastes, mi hija. Ya, ya, ya. Le dieron un ramo a la hija. Aquí está, mira. Aquí están, mira. Orillas. Aquí están los toros, mira. Aquí están los toros, mira. Hicimos de orillarme. Sí. No estorbo. No estorbo. Pues ya abriste, mijo. Árale. Y cancel. La cámara, que no se quede. Su cierta. ¿Verdad? 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 Están perrones. Están buenos, ¿no? Están grandes, ¿no? Están grandes, ¿no? Están grandes, ¿no? El Muñeño, mira como tiene la jeta de Chueca, el hijo. ¿Sí? ¿Está madreado de la jeta, no? Sí, puede ver, la jeta. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Tiene la nariz? ¿Tiene labios, muy torino? ¿Tiene labios, muy torino? ¿Tiene labios, muy torino? ¿Tiene labios, muy torino? Sí, pues en los botas, sí. ¿Tiene labios? ¿Tiene labios? ¡Verdad! 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 Ahora voy a conseguir un atrasco, un remolque. El tren atrasco, un remolque, lo asumí. ¿Esto nunca los han calado? Este indio, creo que no. No lo he dicho. Sí. Nosotros, por el fin cumpleaños, en día de día, vamos a bajarlo. Sí, pues. Sí, pues. Sí. Y esto, yo no lo he visto. Sí. Pero como que es más noble el güey. Mira pobrecito, está defectuoso. Sí, pues es que está comido a la mitad. Sí, ya por eso vale menos. Sí, pues ya come por más. ¿Ese no engorda? Sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. No, pero está bien atorado, ya vi. En la cuarta sí está bien atorado. Espíritas. Sí. Sí. Así estaban los otros que vendían. Pero ese, ese toro así, por ese efecto se hace famoso, eh. Sí sale bueno. Sí. Sí. ¿No te vas a dormir güey? No, 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 no. Este es bonito. Para que le muerdan al tiempo que le suba. ¿Para que traiga a este? ¿Cómo le dicen? Al matón y al porqué, a jinepear. A mi compa Chori. A los pantapágaros. A los pantapágaros. Oye, pero tienen los cuernos iguales esos dos, Aira. ¿Cómo dijo este? Las fotos ya se las llevaron. Este, Chori. 500 a la tumba y ni la queda. ¿Dónde la vio, ah? Está bien loco el güey. Ya aguantan, ya aguantan. Vamos. Vamos. ¡Vámonos! 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 ¡Sí! Los toros aquí están delgados, pero qué tal el puto burro de Winnie de Puyra? Gordísimo el hijo de su chingada madre Sin comer, está bien gordísimo No tienen calles, pero qué tal aquí la canizona de Wally Wally? No, pero no irás A ver qué chingados sale ¿no, compa? ¿Fueron, vamos a comprarle ese? ¿Propa Goyo, qué rollo? ¿Usted le monta a los dos aquellos? Los van a traer al espantapágaros para que nos lo quiten Chori, vamos a ir por ti, hijo de y luego a su primo hermano también hermano ¿cuál? y los vices de payaso a Tony a Tony Tony Herrero Tony Herrero ¿se lo montas hijo? sí está pendiente espero que les guste nuestro contenido suscríbanse al canal no olviden no se enganchitos suscríbanse, suscríbanse al canal para llegar al millón ya no más nos faltan 900 bonitita orden gracias a todos que están viendo nuestros videos saludos para todos Dios nos los bendiga el hábito yoyo a todos suscríbanse de todos modos ponganle pausa ponganle suscribir activan la campanita y denle like cuando me dicen que no puedo más ganas me dan de hacerlo así que no pueden no pueden vámonos recio suscríbanse al canal de Chitín Benegas denle like active la campanita ya no me duermo ya no me duermo en ratos pero ahorita no mira nomás que bonitos mames así no para que vieran la campanita Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Espero que les guste el contenido Que vamos a hacer El día de mañana No se cuando se suban los videos Pero ya el día de mañana Voy a calar los toros Y también les voy a subir El video de mañana En continuación Y las jugadas Ten pendientes Muchas gracias Estamos a la pura orden Y ayayay con ayayay Saludos